Entre los romanos estaba prohibido por ley que un padre se desnudara en presencia de alguno de sus hijos. Entre los persas tenía pena de muerte el niño que se dejaba ver desnudo por otro niño y también el niño que lo veía. ¿Qué horror causaría a estos gentiles saber que entre cristianos hay casados que tienen en su cama a sus hijos pequeños o que éstos suelen dormir con sus hermanitas con perjuicios tan increíbles como ciertos? El gran catón desterró del senado a Manlio, no más que porque a la vista de su hija dio un beso en la frente a su mujer. Hieron Siracusano fue también desterrado porque delante de una hija suya hizo unos versos amatorios. Infiérase cuánto y cómo castigarían entonces al padre que permitiera a su hija oír o leer una comedia. A éste no solamente lo desterrarían de su patria, sino del mundo. Tampoco han de fiarse en que lo que ven es cosa de poco momento, pues por haber visto no más que parte de un pecho de su madre, el emperador Basano se enamoró tan torpemente que primero se enamoró de ella y después se casó con su madre. Y si centella tan leve como la vista del pecho de una madre excitó en un hijo tan incestuosa hoguera, que obrará el dejarse ver a medio vestir a una casada no sólo de sus hijos, sino también de sus domésticos. Así como la razón de ser hijos no excusa a la madre de evitar este escándalo, tampoco excusa la razón de ser hermanos para que entre ellos no se evite este peligro. Como prueba de esto, no quiero omitir un ejemplo moderno que trae el segundo Pablo de nuestro siglo, el apostólico Señeri. Él cuenta que, por permitir un señor en Francia que su hijo, en la primera edad, durmiera con su hermanita, se siguió una correspondencia tan torpe entre ambos que, después de haberse casado la hermana con un caballero y el hermano con una señora, ni uno ni otro pudieron vivir con sus consortes. Abandonándolos, se fueron hermano y hermana por el mundo haciendo vida marital, hasta que, al enterarse la justicia de tan escandaloso incesto, les quitó la vida a ambos en un público cadalso. No vale decir que son criaturas y que aún no tienen uso de razón, basta con que tengan naturaleza, porque lo que entonces ven u oyen sin malicia, lo practican después con ella. ¿Qué importa que no mate quien esgrime con espada negra, si entonces aprende a matar después con la blanca? Lo que al principio en los niños es un juego de burlas pronto se convierte en un pecado verdadero. Al final, aprenden a obrar mal como a leer bien, primero conocen de vista las letras separadas, y luego, con la repetición y el uso, forman palabras. No se les debe dejar ver acción indecorosa ni oír palabra deshonesta, porque aunque entonces no formen juicio ni pecado, después, con el uso y la repetición, lo harán. De lo que ven y oyen, lo forman, añadiendo lo que falta para serlo, es decir, el fin del deleite, que es tan próximo como natural. De aquí se sigue otro inconveniente de mayor gravedad, y es que cuando son mayores dejan de confesar estas lascivas puerilidades, ya sea por el error craso de que no deben hacerlo por haberlas cometido con una advertencia tenue, o por empacho o vergüenza. Por esta causa, muchos se condenan, porque al dejar de confesarlo con esta duda, pecan sin duda. Y al exponerse a no hacer una buena confesión, la hacen mala. No me digan que con esto pongo escrúpulos, pues con esto los quito, con la certeza de que no hay otro medio para salir de ellos que confesar, los hijos, esas culpas dudosas y preservarlos de ellas los padres, absteniéndose de ocasionarlas y castigándoles cuanto dicen y hacen menos puro, aunque en aquello no sepan lo que hacen ni lo que dicen. Esta pudicia a la que exhorto, he notado que la misma naturaleza la encomienda, y con tan prolijo rigor, que aún antes de nacer y aún después de morir contribuye a su observancia. Antes de nacer, porque según Alberto Magno, cuando una mujer concibe dos criaturas, si son dos niños están abrazaditos en el vientre de la madre, si son dos niñas, de la misma suerte. Pero si son niño y niña, dice que la naturaleza crea en medio de los dos una túnica que los divide, porque ni aún antes de nacer quiere la naturaleza que los sexos estén juntos. Este mismo recato quiere y practica aún después de morir, lo cual pruebo con Plinio. Para no contravenir lo que enseño en gracia de la decencia, lo dejaré en su latín. Y no por la razón que trae Rodigino en el Cap 10, sino por la que el mismo Plinio alega. Y como lo que se obra antes de nacer y después de morir no puede ser industria del arte, ha de ser hechura de la naturaleza misma. No carece de ejemplos sagrados esta doctrina, pues menciona la escritura en muchas partes que los patriarcas antiguos tenían sepulturas duplicadas. Lo expone Jacobo de Lusano, Dominico, diciendo que hacían un sepulcro superior en que se enterraban los hombres y otro inferior en que se enterraban las mujeres. Esto sería porque, como después de muertos dejaban de ser casados, no era correcto que después de muertos tuvieran cercanía. Si después de muertos guardaron esta ejemplar cautela a los santos, cuanta más han de guardar los que no lo son, aun cuando están en el artículo de la muerte. Nadie lo creerá, pero ni aun en ese trance dejan estas olas de combatir, tanto que muchas mujeres que han servido de enfermeras han sido causa de condena para muchos. Consta de la deposición de los mismos que lo han experimentado. Como la facultad de pecar, que es la voluntad, no adolece, cabe que se compongan los deleites del alma con las agonías del cuerpo. A esto se añade la debilidad del paciente para resistir al pensamiento, la propensión facilitada por el hábito de semejantes culpas, la permisión de Dios en pena de las faltas cometidas del mismo género, y la enconada invasión de los demonios para no perder en esa hora lo que hasta entonces habían poseído como suyo. De todo lo dicho, solo quiero que los que tienen hijos saquen la siguiente conclusión, si esta concurrencia de distintos sexos es tan nociva que la gentilidad la evitaba con pena de vida incluso en la inocente edad, si la naturaleza aun antes de nacer y aun después de morir, y si los santos, no solo viviendo sino agonizando, ¿qué riesgos y daños no introducirá esta concurrencia en los galanteos nocturnos de un mozo con una doncella que están tratados de casar, mientras no se casan? Sin embargo, veo y lloro cuán introducidos están en tierra de cristianos. Oh, abra Dios los ojos a los padres para que con todas sus fuerzas destierren, estorben e imposibiliten el que se vean y hablen de noche en esta ocasión. Pero lo peor es que la ocasión les parece que los justifica, el buen padre se fía en que hay una reja de por medio, y la simple madre piensa que, estando ajustado el casamiento, ya no debe celar a su hija. Y a aquel hombre cuando en ese interina de guardarla más de aquel hombre que de todos los del mundo, ya desde entonces no riñe a la criada que tercia para el comercio de entrambos, cuando en muchas partes hay excomunión mayor contra los que se ven y hablan en ese entretiempo. Y con razón, porque les parece, aunque falsamente, que ya pueden portarse con la llaneza que si hubieran recibido el sacramento, y en fe de esa mala fe cometen muchos pecados mortales. De aquí han resultado las calamitosas consecuencias de que el hombre abuse de la que ha de ser su mujer, y con esta experiencia piense que la que fue fácil en ofender a Dios con él lo será en ofenderle a él con otro, y se ausente y la deje sin marido, sin honra y sin opinión. Y aun cuando no suceda esto, ¿cómo ha de parar en bien? Un casamiento en que la mujer primero es amante de su marido que esposa. Y un casamiento en que los padres primero tienen por yerno al diablo que al marido. No piensen los señores que esta doctrina comprende sólo a los plebeyos, porque aunque en la gente principal no milita el villano procedimiento referido, en fe de obedecer más sus apetitos a la rienda del respeto, existe el principal peligro de los pecados de pensamiento en que esas ocasiones precipitan. Y para que no tengan la excusa de falta de ejemplo, reciban uno tan esclarecido como San Francisco de Borja, original digno de copiarlo la más desvanecida nobleza. Este señor y santo, duque de Gandía, trató de casar a su hija Doña Isabel con Don Francisco de Rojas, conde de Lerma, el cual estaba ausente. Concluido el trato y la capitulación, escribió al novio que tal día a tal hora entrase en Gandía, donde tendría prevenido al sacerdote que dijera la misa. Llegó el conde a la misma hora del mismo día señalado, saludó al duque que lo esperaba, y llevándolo luego a la pieza en que estaba su hija, se desposaron. De allí mismo, inmediatamente, se fueron, no al oratorio sino a la iglesia donde oyeron misa y se velaron, volviendo después a casa del duque, donde se celebraron las fiestas de la boda con tanto gusto y aprobación de todos como de Dios. No tuvo otro fin esta providencia sino el de quitar la ocasión de que se vieran y hablaran los novios antes de casarse, y quede también de paso reprendido el abuso de huir de la iglesia para celebrar estas funciones contra lo que la iglesia dispone, la razón dicta, Dios quiere y sus siervos practican.